...un morio prácticamente contra ese sector de la sociedad y yo creo que es algo injusto porque el ser humano tiene el derecho a buscar la vida donde sea, ya sea de legado o de manera legal. Entonces, este es el libro, se llama Filo del Ocaso, es mi libro más reciente y voy a leerles unos cuantos poemas, nada más, como unos veinte, treinta de las veces. Voy a leerles más, bueno, los que no conocen, por ejemplo, la frontera de Estados Unidos y México, el muro ya está hecho, el muro ya está hecho. Antes había una barra, un cerco pequeño, no era tan alto, unos tres metros tal vez, ahora es enorme, enorme y tiene puntiagudo y es imposible de... No, no, hierros, es imposible de pasarlo. Pero bueno, entonces, este poema, yo se lo hice, como ya no pueden pasar por esa parte del cerco, se van por el desierto. Entonces, en el desierto, todos los días se han muerto y no los matan, nada, simplemente fallecen porque es imposible penetrar el país. Entonces, este poema se titula El Último Suspiro. De modo que te tragó la distancia, es como goma de bascar, se estira, mientras te envuelve un manto de nostalgia y dejaste una mujer que suspira, hijos con ojos llenos de esperanza. No sabes cómo, pero estás despierto, persiguiendo un sueño, o quizás dormido crees estarlo, al escuchar el gemido de aquellos que mueren en el desierto, abatidos por la sed y por el hambre. Entre el cactus, soldado traicionero, y el sol inclemente, asfixiante y duro, tumban tus sueños, trizan tu futuro. En el juego, el horizonte es primero, huye, se esconde, se acerca, se aleja. Y aparecen de pronto los delirios, aleteando van y vienen, en hambre grasnando muerte, penas y martirios en tus ojos velados por el hambre. De la alma se te escapa un alarido, al partir, todos te desearon suerte. La mujercita entre llantos y los niños, entre risas haciéndote cariños, no vieron los coqueteos de la muerte, ni escucharán hoy la agonía de tu queja. Erróneamente hay muchos que te llaman mojado con odio y con desprecio, adjetivo vano, palabra rota. Tus labios buscan agua y ni una gran gracia sería la sed en tu verganta. Mojado te nombró a un hombre necio, mientras mueres de ser bajo una planta sin sombra ni hojas, armada de espina. Deja tus sueños, que te cubra el manto de la noche profunda y aliñada. Tus ojos se quedan ahí, sin más llanto y el norte se hizo polvo, se hizo nada. Pero duérmete en paz, hermano iluso, lejos del suplicio de las esquinas, la discriminación y del abuso del jefe explotador y la miseria. Yo pido que duermas en paz, hermano, desde mi oscuro porvenir incierto, pues tu último suspiro en el desierto ya se quedó apretado aquí en mi mano. Bueno, y como les decía que la poesía es una evolución, este poema se titula De pronto y se lo dediqué a mi ex esposa, Así de pronto conmigo fuiste aprendiendo el mágico lenguaje de los suspiros, conociste los senderos de la ternura y descifraste el sofeo de los suspiros. En el mágico despertarte a las pasiones gritaste mi nombre como en eco de vuelos y te aferraste a mi espalda como un náfrago que huye del pasado y teme al mañana. Ya no hubo más soledad para nosotros, la alegría fue transformando la nostalgia, el silencio se fue llenando de carencias, los besos fueron nuestro único lenguaje. Y así, con esos ojos que suplican y esa boca que reclama besos, yo me adentro en tus pupilas hasta perderme en la hoguera que es tu alma. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Le falta 17! Acá preguntan por qué se dejó Se dejó perder Me parece que no entendió nada Para que vean que le extraño Aquí va El poema se titula En mi boca Lo sé, ya no estás conmigo Esta soledad lo recuerda siempre Pero te busco en vano en el vacío Que inclemente llena hoy mis brazos Y aunque ya nunca más te abrace Te confieso que me atormenta tu ausencia Tiembla aún en mi boca el susurro tibio de tus labios Cuando ahogabas las palabras en un beso Y perdura la luz interminable de tu mirada Cuando tus ojos me miraban fijamente Ah, eras la magia de aquellos atardeceres Tibieza de noches interminables Y ternura de madrugadas que parecían eternas En la quietud de este crepúsculo de matices que duelen Vienes a mí como un ciclón Que aunque sacude, no se toca Y presiento tus manos cual dos alas Volando tibias hacia mi rostro Y de pronto, solo el vacío desolador Me envuelve en su frío de metales Y te nombro Bueno, y otro fenómeno que sucede en Estados Unidos Es que, como ustedes han mencionado A ver, cuando arrestan a alguien No llegan dos policías Ni cuatro policías Llegan veinte policías Entonces, cuando el departamento de inmigración O ICE, se llama ahora Va al domicilio de las personas Que tienen orden de deportación Entonces, se aparecen en las madrugadas Y se aparecen veinte, no uno Así que ya se le imagina Bueno, este poema y con este pedespío Se titula Madrugada Poco a poco fuiste olvidando Tu calidad de inmigrante indocumentado Aprendiste el inglés y los modales Aprendiste a comer hamburguesas y papas fritas Y hasta formaste una familia Con una mujer, dos hijos Y una hembrita por nacer Ah, iluso Forjador de sueños en tierra ajena Nunca creíste que fuera tu puerta La que retumbaba en las horas más tranquilas De la madrugada Por los golpes insistentes Que pensaste eran un sueño Hasta que sentiste el zarpazo del águila en tu pecho Y escuchaste los alaridos de tu mujer y de tus hijos Arrancados bruscamente del sueño americano Las esposas en las muñecas No dolieron tanto Como la expresión de impotencia en tu rostro Y la mirada sorprendida de tus hijos Que no entendían Que había llegado al final de la familia Que un hogar más Era sin piedad mutilado En nombre de la ley y la justicia Muchas gracias Gracias